Hola, mi nombre es Gloria Mercedes Franco Espina, soy la representante legal y presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Coral Llano Grande de Palmira. Estamos interesados en participar en la convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura del Departamento del Valle, con una propuesta muy bonita, una propuesta dirigida a los jóvenes, a los niños de diferentes instituciones educativas de aquí de Palmira, con el objetivo de promover la cultura coral, de enseñarles cómo mediante la música coral se pueden fortalecer valores, se puede fortalecer la autoestima, el trabajo en equipo, se puede fortalecer las relaciones interpersonales y es una excelente vía para orientar todos estos mecanismos que pueden ayudar a una mejor convivencia y alejarse de todas las dificultades que puedan llegar a tener los jóvenes actualmente. ¿En qué consiste nuestra propuesta? Nuestra propuesta son unos talleres didácticos de apreciación y formación musical, en donde vamos a dirigirlo a cuatro instituciones educativas de aquí de Palmira, ubicadas en el barrio Mireñao, Cárdenas de Mireñao, y la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán. La institución educativa Jorge Eliezer Gaitán tiene tres sedes, dos en el barrio El Prado, una que es la principal, que es Jorge Eliezer Gaitán, la otra es Tulio Raffo y otra en el barrio La Emilia, que es la sede Antonia Santos. Estas son poblaciones de estrato 1 y 2, a donde vamos a dirigir nuestros talleres con el fin de que los jóvenes conozcan. Primero, pues qué es un coro, enseñarles que un coro está compuesto de cuatro voces, enseñarles cómo funciona, cómo se ensamblan las voces, el director qué hace, cómo se hace un arreglo, cómo es una partitura, cómo se trabaja en equipo y cómo pueden ellos escuchar todo tipo de interpretaciones musicales a partir de un concierto o de un ensayo como el que hacíamos nosotros. En otras oportunidades hemos tenido la posibilidad de hacer estos conciertos didácticos, pero ha sido para la comunidad en general. Es la primera vez que lo vamos a hacer en colegios y estamos muy entusiasmados y muy contentos de que esta información llegue a los jóvenes y niños, niñas y adolescentes de Palmira. Esperemos que sea de su agrado y bienvenidos.